La Universidad de la Comunicación En un estilo sin cuentas Porque nuestro tema es de la FM a la ciberradio Disfrutando de la música, de los programas Y de esta gran familia que formamos en UC Radio Con criterio totalmente diferente De lo que es una ciberradio universitaria Con 43 programas fabulosos Yo soy Lili Arcil, conductora de música Street DF El programa ganador como el número uno Todo esto gracias a ustedes Y pues bueno, ese es el premio que me llevé Muchas gracias a ustedes que nos escucharon Porque pues definitivamente sin sus visitas Sin su seguimiento esto no hubiera sido posible Gracias Y bueno, la verdad Ha sido una verdadera experiencia Poder trabajar y pertenecer a lo que es UC Radio Quedaría corto en agradecer a toda la gente Que nos ha apoyado Que ha estado con nosotros Y que ha hecho que el especialista Sea parte de este gran equipo de UC Radio En verdad, muchas gracias Nos vemos pronto y que siga el rato Una de las experiencias más padres Que he tenido dentro de UC Radio Ha sido el compartir la cabina Con grandes artistas Y personas de la comunicación Que realmente saben lo que hacen Say your music when the sun go down Maybe someday your name will be in life Saying Johnny be good tonight Go, 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 Johnny go 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 Go, go, Johnny go Johnny be good